hola banda como están seguimos aquí en el del ring la última vez nos quedamos en esta gracia hablamos con melina no pensé volverme a encontrar y ahora vamos a ir a una zona que me faltó explorar banda en lo particular a mi me faltó explorar ustedes hagan su ruta después como ustedes vean pero a mi me faltó ver por esta zona sale creo que ya sé a donde me va a llevar nada más es la zona de esas tuberías grandes el cachorrín ven para acá vale no menos recuerden que aquí está plagado estos cabrones entonces háganlos venir así como lo estoy haciendo van a lanzarles tarros van a lanzarles cositas no me sigues tu cara toda fea debe agarrar la curva para darle su ataque bueno aquí es donde agarramos un objeto pero ahora banda me voy a dejar que creo que me falta un objeto allá arriba pero eso iremos más tarde a ver si no la riego no menos hasta allá está el otro cabrón si se asoma acá tengo más facilidad de darle a ver si no se va a mover el maldito me quiere lanzar este sus de esas cosas vamos a comer todo esto vamos a comer todo esto creo que una y ahí queda ya creo que ya no nos va a estorbar nadie ah como se cayó mentiroso bien miren manda ahí como cosas ahí está otro tubo me puedo dejar caer ese otro tubo desde acá ah Voy a ver si puedo. Puta, si me bajó un buen, eh. Vale, me voy hasta el otro lado. Voy a ir limpiando la sonda. Sé que tengo que pelear con esa pinche langostita, pero... Me quiero comprometer lo menos posible. Vale, cabrón. Fíjate quieto. Ah, maldito. Bueno, aunque sea. La langosta, no sé si dispararle desde acá o me va a freír con esos disparos que hace. De agua. Bueno, pero a las langostas no les tenía tanto miedo, eh. Vale. Bueno, sonido de farmacéutica. Vale, vale, vale Son tan pinches inteligentes que se esconden en el punto ciego donde no les puedo dar No son tan complicados, ya les vamos a dar con todo Ahora déjenme ver si no hay otra langosta por acá ¿Creían que le hacen más daño a las flechas normales? Es algo chistoso Los ataques de fuego No se espalmió Ok No, bueno, langostina Qué heredería, bien van a dar muchas piedras yo creo Ya nos han dado ya arriba bastantitas Bueno, a seguir avanzando Yo creo que ha salido otra de esas pinches langostas De una zona amplia Ahí está una metida Hasta ya está Ahí está Creían que no le pude Me arruinó hasta que le metí la pobredudia Estas las cosas son relativamente duras. Obviamente en comparación de las de Liurnia. Esta dura más. ¡Maldita! Esto es de carne blanca. Esta dura más. Y me late que aquí va a estar escondida otra. Ya no me voy a regenerar. Escuchen a Pichobola. Pichobola a la vista. Pensé que se me iba a ir. Ok. Piedra de herrería. Pura piedra 7. Nivel 7. Para que lleven tus armas a este nivel que llevamos ahorita. Fragmentos de vidrio. Muchos fragmentos de vidrio. No he utilizado para hacer objetos. No sé la verdad que hagamos con fragmentos de vidrio. Pero se parece que deben ser importantes. Vale. Vamos a ver que es este. Grillete de Mok. Mok al que matamos. Eso me suena porque yo agarro un grillete. Creo que el de Margit. Aquí ya lo pasé. No estarán los objetos normales. Aquí está. Miren Margit. Un fetiche bañado en magia dorada. Se empleaban grilletes para sujetar a gente maldita conocida como los ahojos. Estos se creaban para mantener a un ahojo en particular bajo el más estricto confinamiento. Aunque frágiles. Estos grilletes aún conservan vestigios de poder. Que fueron suficientes para atrapar al exprisionero Margit en la tierra brevemente. Un fetiche bañado de magia dorada. Se emplean grilletes para sujetar a gente maldita conocida como los ahojos. Estos se creaban para mantener a un ahojo. Estos grilletes aún conservan vestigios de poder. Que fueron suficientes para atrapar al exprisionero Mok en las tierras brevemente. O sea, estos eran prisioneros de acá. Mok y Margit. Bueno, Mok y Morgoth. Cuidado acabando toda la vez. Hay una gracia. Hay un elevador. Ok. No sé dónde estamos. Esto es como una catacumba. Vale, banda. Dice catacumbas de Lindale. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otro video. Ahorita me voy a... Pues no sé cómo regresar a la zona. Ah. 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 Pero ahora para regresarme va a estar en chino, ¿no? Ah. Ah. A ver, vamos a dejarnos acá. Ah. Y ahora si voy a ir por el objeto que les digo que estaba en la parte alta. otra vez a pasar a los chiquilines estos para que no nos vean los grandes podemos aprovechar y ya que traemos el misericordio adiós papi el objeto está acá arriba pero a ver si no me trepan unos esos pinches diablos está allá abajo ya como que se extrajo en otra cosa ay ay malditos luego para colmo pues aquí en esta zona donde necesitaba mayor estabilidad pues resulta que están estos cabrones pero bueno yo creo que va a ser subirme toda esa rampa dejarme caer allá, allá se ve como una plataforma y agarrar ese objeto les digo, el problema es que salgan diablillos y nos den un susto pongo ese de abrió que está hasta allá no, no, ya tranquilo, tranquilo, tranquilo hay pinche susto que me están dando estos por ejemplo aquí pero ese cabrón si se va a matar si lo matamos vale, ya está un objeto ya nos ahorramos una parte de esta, de este tramo digo, aquí el problema banda es la cosa maldito arco todavía equipado no puede ser malta sea banda hijo de su madre ahora si me me comí todos todos sus ataques todos, todos sus ataques pero vamos a esperar a que se nos regenere creo que ya agarre todo eso ahora vamos a este lado estamos medio oscuras aquí es donde estaba el ojo ese rudo ahí está un hueco ese hueco se ve que va a ver algo algo interesante que padre exploración se hace aquí en el del ring yo creo que todavía más exploración que ay que estúpido me quería quedar arriba busca agujero yo creo que todavía más exploración que muchos juegos de mundo abierto con mayor experiencia quién sabe desde mi punto de vista a mi me parece porque otros juegos con mayor experiencia llega a haber zonas donde prácticamente no hay enemigos es pura exploración puro ahí se ve una mano una acera para regenerar esto donde a veces prácticamente no había enemigos no sé bueno como nos van a recubrir ahí las esas viales eso entonces llama eso la atención que dices no mames ahora que va a ver acá arriba esto es nuevo pensé que ya había pasado por acá pero esto es nuevo ok runa 8 vamos 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 puta pierna de herrería o sea están dando unos super objetos super buenos pero siento que acá me faltó algo esto va a regresar a cabalda aquí fue donde me faltó algo que más quisiera por así pues habías perdido todos tus frascos en matar esos pinches a ojos y te habías ido de una aquí es una buena zona donde y aquí hay otros ah no te voy a perder es una buena zona donde puedo recuperar todo esto ojo de hielojo entonces me han dado muy pocos van muy pocos nalgas ay ojo de hielojo bueno vamos a regresarnos ahora no sé a dónde regresarme aquí hay dos divisiones ya voy a perder banda pero saben que me estoy guiando por las aquí está otro objeto vamos bien piedra térmica me estoy guiando por las bichobolas los ruidos como que aquí es el truco para no perderte pero bueno tampoco es así de que tan fidedigno una mano otra vez ya vieron la mano vieron una mano como que se aparece ahí y una mano que de repente sale y como que se mueve acá una mano acá dirán que estoy loco pero yo sí la vi otro objeto otra piedra 8 banda banda piedra 8 creo que ahí la vi la vi abajo estoy mal pero la vi abajo ok voy a salir ya de esto porque esto es un pinche escombrijo aquí fue donde me dejé caer ratijas ratijas yo Ok, runa dorada. Ahora no sé si ir por esa ratija. No voy a seguir de frente. Bueno, por cualquier cosa va a andar. No está, regreso ratija. No está, pero aquí hay agujero. No puede saltar, maldita. Qué biencita eres, qué biencita eres. Bueno, banda. No está, que aquí te puedes chingar en cualquier momento. Aquí ya. Ay, banda, no sé. Deja de tomar un como respiro. Yo no escucho nada de lo. De lo que he visto hace rato. Es que me anda así como de. Ah, maldita sea. Pero bueno, esa rata tengan cuidado. Ya vieron como. Ya nos querías echar. Hay Tox. 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 ег Bueno, bueno, una disculpa, es que estaba, había ido al baño, eh, una disculpa, una disculpa. Pero ya estamos aquí de vuelta, vale, 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 vale. Estamos quedados en esta zona, quién sabe dónde nos vamos a, dónde vamos a ir a parar. Este, metamos esta ratija, esta barruda, y este, pues saltamos ese hoyo, y después avanzamos para acá, vale. Este, está, está raro porque, este, esto, pues no tiene como un fin, no tiene como, una zona, como que te indique, o como que te diga dónde vas. Ajá, pero bueno. Si está raro, por ese lado sale. Pero bueno, va a andar. Entonces, este, esta llamante es una ratija gigante. Y dice, dice, maldito hoyo. Pero bueno. Vamos a agarrar algunos objetos, eh, importantes. Pero bueno, estoy aquí acomodando mis cosas, es que se despertaron mis gatos. Y le está dando de comer algo. Disculpe, Amanda, disculpe, ya ven que estos gatos, comen a todas horas, eh. Pero ya vamos, ya vamos, ya vamos. Y ya vamos. Ah, estos gatitos. En qué momento se me despertaron. Pero bueno, ahí matamos a estos. Y aquí estaba la rata banda, perdón, disculpen, ya estamos otra vez. Yo creo que tengo que dejar caer uno de los hoyos, hay uno allá atrás y uno acá, ¿no? Vamos a intentar dejarnos caer por acá. Este hombre me agarró, me agarró el maldito, eh. Mira, le herrería cinco vientos, banda. Vean, vean, ni porque está atrás de la reja. Es, cabrón. Esa fue la que se cayó hace rato en el agujero. O sea, aquí había... Esta zona está perra banda, si ustedes abren la puerta, se les va a dejar ir ese güey. Va a venir la ratija, si es que no la mataron. Y aparte, está el basiliski ahí. Maldito. Esperen, me faltaba. Si esta zona agarré un objeto que no había agarrado. Entonces me falta explorar para acá abajo. Pero por lo que vi banda, hay más basiliskis, eh. Basiliskis al por mayor. Ahora llegamos a esas escaleras. Me lleva. Vamos a descender. Creo que los enemigos que más les tengo respeto son esos basiliskis. Unos tarritos, unos tarritos banda. Unos tarritos, unos tarritos, unos tarritos. Unos tarritos, unos tarritos. No que hay aquí en esta parte. Unos tarritos, unos tarritos. Claro. Trabanta. Vamos a ver. Trabajo. Vale, 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 ya Hola de carne Ese huequito me salvó la vida No me hubieran rodeado, me hubieran hecho los combos eternos Recipiente para rituales, bien mandado Esto parece un elevador, sí, sí lo es Este, ese huequito, ese huequito Es salvavidas, eh, neta, neta, neta Entonces, ahí se los dejo Eso se ve como un basiliski que está hasta el otro lado No me vas a dar, maldito Bueno Bajemos Es la zona más profunda, la fosa más profunda Ok, ahora que onda Punto de gracia No me digas que vamos a salvar, vamos a llegar a jefe Se tira el basilisco, a ver si no hay cabrón Otra, otra catacumba Cómo estamos aquí, a ver Profundidades olvidadas, miren Tenemos este que está pendiente Catacumbas de Linda y profundidades olvidadas Vamos a ver Qué nos espera acá, banda Una estatua de maría Sí, sí va a ser zona de jefe Llegamos hasta la parte más profusa de esto Y no sé si salvarme de una vez Yo creo que sí Vamos a salvarnos Bueno, dejen, verifico si va a ser zona de jefe Para empezar Creo que esto me pone Me pone inquieto Ok Espera de herrería Bueno, banda Sí se ve zona de jefe En cuanto entre esa cosa En morraje más adelante En resumen Vaya buena suerte O sea, eso de morraje ya me Ya me puso inquieto Sale, banda Pues aquí vamos a dejarlo Me voy a salvar Aquí encuentran otra Hay piedras de herrería por todos lados Aquí es ya en definitiva Para llevar tu nivel de arma Ya mucho más avanzado Y pues eso sería todo, banda Nos vamos a quedar a la entrada de eso Ah, es que sí me voy a salvar ahorita Se ve bien padre esta zona Me encanta Me voy a ampliar Aquí yo creo que hasta Pudo habernos invadido alguien Pero bueno, banda Eso sería todo Esta fue una segunda parte Una segunda parte De terrenos de evasión subterráneos Vale, banda Pues nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Chau